hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal el rincón de ale ayer estábamos haciendo unos marca páginas según yo estaba bueno grabé este hice este y según yo iba a empezar este y resulta que nada el móvil se apagó no sé según yo estaba grabando entonces me va a tocar hacerlo de nuevo bueno para no hacer tan largo el vídeo en el otro ya les había dado las medidas quedamos que eran de de 20 por 8 20 por 8 entonces vamos a cortar fieltro 20 centímetros y y por 8 vamos a ponerlo lo voy a enderezar más o menos pues ayer estaba yo grabando y nada que no estaba grabando nada todo esto son sobrantes que tengo de fieltro de telas de de otros pues como lo voy a repetir vamos a lo voy a hacer de otro color ahora voy a ocupar listón voy a ocupar retacitos de tela lo voy a cortar de otros manualidades y este pedazo de mezclilla será la parte lo que vendría haciendo el forro entonces este lo voy a cortar voy a cortar al tamaño no le hace que quede ese sobrantito ahorita lo voy a recortar yo con las tijeras con las tijeras de zig zag entonces vamos a empezar a agarrar aquí trocitos trocitos de tela como lo quiero hacer de otro color tengo estos también que son brillosos también se los voy a meter a ver tengo encajes tiras de encaje voy a cortar unas tiras de encaje a próxima a próxima